Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mi nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Música 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 Música